El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció en rueda de prensa que ante las inconsistencias del programa de resultados electorales preliminares y la poca claridad del IEPC, estarán presentes en los conteos distritales del día miércoles, ya que ellos cuentan con el 100% de las actas, pero muchas no son legibles. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos preparando para mañana a las 8 de la mañana que arrancan los conteos distritales. Para ello necesitamos, antes insistimos, tener las actas para poder seguir los criterios conforme a la ley. Pero que quede claro, si no tenemos la información legible de las actas, estamos en nuestro derecho de exigir un recuento total, voto por voto, casilla por casilla, para tener certeza de que las nuevas elecciones se realizan. A decir de Mario Delgado, las inconsistencias que se han presentado en este proceso electoral se realizan con la intención de obtener una manipulación ciudadana de que hay un ganador, cuando no existen elementos suficientes para concluirlo. Me dirán ustedes, sí, pero el INE hizo un conteo rápido, sí, efectivamente hizo un conteo rápido, pero se quedó también muy corto en el número de casillas que tenía que utilizar para esta contabilidad. Y curiosamente, algunas de las casillas que se suponen utilizaron para el ejercicio del INE del conteo rápido, no están todavía publicadas en el sistema. Entonces, ¿cómo sabemos que esa información es correcta? Sobre los municipios de Jalisco que también enfrentan problemas con el PREP y que forman parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Mario Delgado dijo que también se defenderán en el conteo distrital. Y qué bueno que mencionas lo de Tlaquepaque, lo de Tlaquepaque, toda la zona metropolitana, lo de Zapopan. Nosotros tenemos información de Zapopan, pues que se abra, que haya transparencia, porque es donde aparentemente está más cerrado, pero igual hay todavía mucha información que no se conoce, que no se ha hecho pública. Y a los partidos nos dan actas ilegibles. Entonces, que haya transparencia, es lo que exigimos. Con las imágenes de Miguel González, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.